Con mi voz un nuevo canto te daré Y alabanzas a tu nombre entonaré Melodías que en mi voz jamás se haya cantado y te diré Exaltado siempre seas, exaltado siempre seas, exaltado siempre seas Amén, te seguiré cantando aquí y allá en el cielo Donde majestuosamente reinas tú Melodías que en mi voz jamás se haya cantado y te diré Exaltado siempre seas, exaltado siempre seas, exaltado siempre seas Majestad Música De rodillas ante ti me postraré Y alabanzas a tu nombre entonaré Melodías que en mi voz jamás se haya cantado y te diré Exaltado siempre seas, exaltado siempre seas Y exaltado siempre seas, majestad Exaltado siempre seas, exaltado siempre seas Exaltado siempre seas, majestad Música 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 Música